Se han revolteado los profesionales de la salud. En el día de ayer hubo una marcha de los profesionales de la salud en reclamo de diversas reivindicaciones que este sector necesita y es que esta marcha pacífica convocada por el Colegio Médico Dominicano en reclamo de mejorías para la atención sanitaria terminó en un incidente entre los manifestantes y las fuerzas policiales. Esto cuando se acercaban a las inmediaciones del Palacio Nacional donde estaba pautado el final de la protesta. Unos 200 médicos de diferentes organizaciones participaron en la caminata que partió a las 10 de la mañana desde la maternidad de la Altagracia hacia el Palacio Nacional que tuvo por supuesto un fuerte dispositivo policial. El presidente del Colegio Médico Rufino Senencaba dijo que se prepare el presidente que mañana le daremos respuesta que él se merece. Estas fueron las palabras ante el forcejeo con los agentes policiales quienes reprimieron esta actividad pacífica. Bueno. Esto es como la de nunca acabar. Sí, sí. Esto es como la de nunca acabar. Esto es hoy sí, mañana también. O sea, aquí no hay aquí no hay forma de nosotros ponernos de acuerdo, de nosotros cumplir con lo que son las reglas, los reglamentos, de lo que dice la constitución, de lo que dicen los acuerdos. O sea, es un caso triste porque realmente, como decíamos ayer, según las autoridades, la salud es una parte importante y prioritaria en lo que es el tren gubernamental, las políticas públicas que pueda ejercer el gobierno. Sin embargo, lo que estamos viendo es todo lo contrario. Entonces no entendemos cuál es la prioridad, cuál es el sentido que tiene toda esta cosa. Porque el reclamo de ellos principalmente no era por salario, por aumento de salario ni nada de eso, sino que más bien era justamente protestando para que el padre Villini no fuera asignado a un patronato. Sobre todo que ellos decían o alegan de que este patronato está integrado por personas que no son de muy buena reputación y por eso no deseaban que fuera asignado un patronato para esto. Sin embargo, yo creo que hay cosas que se tienen que tomar en consideración y que se tienen que informar porque hay que decir cuáles son los proyectos, cuáles son las necesidades y cómo vamos nosotros a trabajar eso para que la población esté enterada y no asignarlo o no hacerlo de manera me da la garia porque sí o porque me conviene o porque es algo que me va a traer beneficio. Que en muchos de los casos los que están formando ese patronato son personas allegadas al gobierno. Entonces hay que ver cuál realmente es el objetivo. El padre Villini no debe de cerrarse. El padre Villini debe de estar funcionando y es un servicio público que es un derecho de la población. Claro que sí. Vamos a ver un video con lo que sucedió en esta marcha pacífica convocada por el Colegio Médico Dominicano. La cultura de la represión no debe ser permitida en la República Dominicana. Protestar es un derecho que tienen todos los ciudadanos en la sociedad donde viven y hacer un reclamo de forma pacífica, de forma respetuosa, buscando el diálogo, no es una razón para reprimir y violentar a las personas. Yo creo que aquí las autoridades pusieron, como dicen en el argot popular, un gran huevo porque con un sector con tanta representación, un sector tan importante, reprimir una actividad de este tipo que era pacífica. Lo único que buscaban era llegar al Palacio Nacional y allí dar las declaraciones a la prensa, cosa que realmente para mí no es permitido. Reprimir es un delito y protestar es un derecho, sobre todo cuando se hace de forma pacífica como lo estuvieron haciendo los representantes de la salud en el día de ayer. Jennifer, pero también hay una parte que no podemos dejarla de lado y es justamente porque a estos médicos los enfrentaron a bombazos. Así es. Los enfrentaron a bombazos, señores. Esto no puede ser la de nunca acabar, doctora, como dice usted, un día así, el otro también. Sin embargo, nosotros tenemos un video, ¿verdad? Hay un video de 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 todo esto, de los bombazos, bombas, lagrimógenas, esto. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo cuando eso era. Ustedes se acuerdan. Lucha libre internacional. Ustedes se acuerdan de eso. Vamos a ver, vamos a ver el video. Vamos a ver, vamos a verlo. Vamos a verlo. Ese, ese pedacito ahí donde está en la bomba para que la gente vea la realidad de lo que estamos viviendo, señores, que aquí no se puede hablar lo que no es. Es lo. La realidad. Jennifer pidió ese video hace un momentito. Mucha gente no observó los bombazos, doctora. La dolorosa realidad. Señores, son los profesionales de la salud. Así es. Lo mismo que tuvieron muchos que dormir en los pisos de los hospitales ahora con el tema de la pandemia. No, fueron las personas que realmente, y eso fue a nivel mundial, héroes sobre la pandemia. Héroes. Esto es increíble, esto es increíble. Vamos a ver, vamos a verlo de nueva vez. Esa, esa, esa partecita justamente. ¿Ve? El director del colegio médico dominicano también lo tiraron. Miren, nosotros vemos esto y si esta es la gente que se nos va a cuidar a los otros. Explíquenme. Díganme ustedes. aquí hay que revisar algo señores es que aquí hay que buscar un tipo de y se lo dije ayer por ejemplo un comentario que realizara yo aquí por ejemplo al jefe de la policía que le dije busque el consenso busque hablar con la gente esto del colegio médico dominicano debería alguien de la presidencia salir y decirle miren vengan que es lo que ustedes quieren y de 10 cosas denle en una, denle en dos pero que yo vea que ustedes están en eso por Dios dos de las más importantes de 10, denle en dos y después te lo van resolviendo en el camino de los dos años siguientes ¿verdad? le van resolviendo a los demás pero que yo vean que ustedes lo están escuchando la violencia nunca es el camino para solucionar problemas lamentablemente eso es así y creía yo o estaba convencida yo de que estos métodos ya eran métodos que habíamos superado porque no hay necesidad de que supuestamente personas que somos adultos que somos ¿verdad? con cierta capacidad tengamos que resolver los problemas a base de bombazos y de galletazos y de pleitos y discusiones o sea ese no es el mensaje que deberíamos de estarle mandando a la sociedad y volvemos otra vez a lo que estamos hablando ahorita ¿cuál es el ejemplo que estamos dando? si como funcionarios si como personas que somos los que estamos tomando decisiones importantes a favor del pueblo nos manejamos de esta manera bueno pues entonces lo que está pasando en las escuelas de este país no es nada comparado a esto así que tenemos que revisarnos definitivamente Música Música